El analista político Fanora Mendaño dio a conocer que fue un gesto positivo del gobierno para la entrega de materia prima al diario La Prensa, por lo que espera que dé más señales el gobierno de apertura para preparar condiciones legítimas de elecciones. Un entendimiento para entrega de un material que a todas luces era injusto que le tenía retenido al periódico La Prensa. Eso nos alegra y lo aplaudimos de sobremanera. Falta 100% noticia, falta confidencial, falta la emisora de Santiago Aburto, faltan reaperturas con libertad de otros medios de comunicación. ¿Por qué no decirlo? También habría que ver si el nuevo diario se reintegra a esos medios de comunicación activos, y esperamos que así sea. Uno de los aspectos que es muy bueno resaltar es que esto no se hubiese dado sin la mediación no formal y ese cauce de negociación y diálogo que siempre ha imperado en la voluntad del señor Nuncio y que ha dado resultados positivos una vez más con el devolverle el derecho legítimo constitucional de diario La Prensa a sus insumos, en este caso el más importante el papel y que se ha destrabado esto de manera por lo menos remediada en alguna medida. Esperemos más síntomas, más señales de apertura del gobierno del presidente Ortega para preparar las condiciones a unas elecciones legítimas, transparentes, observadas. Avendaño agrega que siempre han habido canales para encontrar una solución a la crisis y que la única salida a la situación del país son las elecciones. El gobierno del presidente Ortega sabe que la única salida a esta crisis de ingobernabilidad permanente que vivimos es buscando espacios electorales donde la comunidad nacional e internacional queden satisfechos con resultados legítimos. El gobierno del FSLN sabe que la única salida son elecciones legítimas y que hemos dicho desde el principio cuando hablamos en este tema, en Nicaragua caben elecciones de verdad sí, elecciones de mentira no. Noticias 12, Darlin Tellez.